4, 6, 2, 1, segundo De tierras urianas vendo, de allá les traje mi canto Alupto soy de la vida, la vida me enseña tanto De una vila de la sierra me enseño a gozar volando Lo mismo por las alturas que bajo el vuelo rojando Soy como quiero ser, ser amigo de todos Ranchero de hasta los codos, sincero a más no poder Soy como quiero ser ¡Gracias! Un gallo pidió permiso de pisar a una pollita Cuando se lo concedieron y hasta ponía la maldita Y un perico que era mudo, me enseñó con su silencio Echarle la lengua a un nudo antes de hablar a lo menso Soy como quiero ser, ser amigo de todos Ranchero de hasta los codos, sincero a más no poder Soy como quiero ser Soy como potro amañado que cuando mira potranca No tiene renta, no tiene renta, cierro es por acá Que es de la trampa De guerras surianas vengo, de allá les traje mi canto Respeto hasta el más humilde y del más diablo me espanto Soy como quiero ser, ser amigo de todos Ranchero de hasta los codos, sincero a más no poder Soy como quiero ser Gracias, 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 buenas noches temas Colapa Gracias Venga de ahí maestro Como dice banda No nos que extrañe tanto el sol de tu mirada Si esto disfruto la amargura que hay en mí En el asfalto no florecen los cerezos Hoy no hubo sol Hoy no hubo sol Por eso es que estoy así Más no se piense que vivir sin ti no puedo Hoy mi nostalgia tiene otra explicación Sencillamente es que hoy amaneció nublado Y el cielo gris El cielo gris siempre me pone el corazón Sentimental Sentimental ¡Gracias, donita banda! Gracias, mis buenos amigos de aquí de la banda Reina del pueblo ¡Gracias! ¡Gracias!